Que polarice, pues está polarizado desde el principio, cuando no aprobaron la reforma constitucional, quienes defienden intereses privados, un modelo de negocios del Estado mexicano y quienes consideramos que el tema energético es un asunto estratégico para cada una de las naciones. Somos muy dados a imitar modelos, a importar y utilizarlos a partir de las recomendaciones que dan los organismos multilaterales. Pues hay que hacerle caso a Francia. Francia tenía concesionado al sector privado apenas el 12 por ciento de su energía. Cuando acá en México estábamos discutiendo la reforma eléctrica que le otorgaba la inversión privada, el 46 por ciento de la generación, en Francia esa misma semana el Estado recuperaba el 100 por ciento del control energético. ¿Qué es lo que hay de fondo? Y no hay que engañarnos, es un asunto de negocios, de corrupción. Es real que el sistema judicial en México está podrido. Es verdaderamente increíble que los responsables del control constitucional en este país, en aras de proteger intereses que afectan el interés general, estén favoreciendo amparos, los hayan atraído violando la Constitución y su propia ley. Eso es lo que está a debate. Y si de eso se va a polarizar el país, que el pueblo de México lo sepa. La Cámara de Diputados va a ampliar la construcción de un marco legal, como ya se ha señalado, que permita que esto no suceda, pero no se va a resolver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumiendo atribuciones que no le corresponden, que violentan la Constitución, la división de poderes y además ahora violando su propia ley. ¿Qué calidad moral hay para exigirle a cualquier ciudadano que no cometa ningún delito, que cumpla con la ley? Cuando ellos, los responsables de garantizar la justicia en este país, lo hacen de manera sistemática. Pasaron de violentar a otro poder a utilizar sus instrumentos para violar sus propias leyes. Eso es inadmisible en un país democrático, en un Estado de derecho. Es la polarización entre los grandes intereses económicos, utilizando uno de los poderes de la nación para favorecer intereses de grupo, facciosos o económicos. Lo tenemos que decir y sabemos también, estamos conscientes de las implicaciones que tiene, pero la otra es el silencio cómplice. La otra opción es convertirnos en cómplice de algo que está afectando a la nación, no a un proyecto que gobierna, no al titular del Ejecutivo o a quienes tienen mayoría en esta Cámara. Está afectando al conjunto de la nación y eso merece que se tomen acciones, como ya lo señaló la diputada Leida y lo puntualizó también el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ok. Antonio López de El Universal. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Coordinador, un par de preguntas, perdón mi ignorancia. Este caso que no busca un desafuero, sino un juicio político, ¿va a la comisión jurisdiccional o va a la sección instructora? A la subcomisión de examen previo. La instructora no lo va a tocar. Y luego a la sección instructora. En esta materia, preguntarles, Morena ha hecho evidente que quieren acelerar este proceso por la importancia del mismo. ¿Cómo van a lograr que se logre este juicio político, toda vez que son varios los casos que están atorados en la instructora, justamente porque hay dos legisladores de oposición y dos de Morena y PT? Sí, ya lo veremos. En eso estamos. Están de moda los desempates. Van a buscar convencer. Están de moda los desempates, ¿no? Maxi Peláez de Taveazteca. Perdón, 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 perdón. Perdón. Hola. Diputado, ¿es un hecho entonces ya esta demanda que van a presentar en contra de qué ministro sería? Y la otra pregunta que yo quisiera. El presidente, después de este revés que da la Corte, ha anunciado que va a enviar una nueva reforma a la Constitución en materia eléctrica. Morena no sigue sin tener los votos con sus aliados. ¿A quiénes piensan convencer ahora? Mire, en principio, con relaciones el ministro Pérez Dayán. Y no es un tema personal, no estamos hablando de personas. Es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Es más profundo. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Miren, quien debe de debatir, quien debe de participar en las decisiones públicas es el pueblo de México. Los mexicanos deben de saber lo que está sucediendo. Durante años, el consenso fue la palabra favorita y el mecanismo de acuerdo en este poder en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así se fue construyendo a partir de moches y de cuotas. Se expandió el gasto público, se expandió el aparato burocrático y se extendieron concesiones y privilegios, un diseño institucional hecho para desbaratar a nuestro país. Y no estoy dramatizando, es la realidad. Y por eso nuestro primer paso para la reforma eléctrica, más allá de que sabemos quién tiene la representación mayoritaria acá, más allá de entender que el representante popular es el que representa al pueblo, que la Constitución es clara en el 39 constitucional, que el soberano son las y los mexicanos. A ellos vamos a acudir, que los mexicanos sepan que el patrimonio nacional está en riesgo, no es dramatizar, es pensar a futuro. Y por eso primero vamos a lograr el consenso de los mexicanos en asambleas, lo vamos a hacer como lo hicimos en el primer intento y que los mexicanos decidan, pronto van a decidir. ¿Pero entonces no saldrían de este periodo si están pensando en… Vamos a ver, ya dijo el PRI que va con nosotros en pensiones, pues estoy seguro que el PRI que anda en ese proceso de reconversión tiene que apoyarnos en esto que tiene que ver con la soberanía nacional. Si no, nuevamente lo diría, cada año le ponen veladoras al general Lázaro Cárdenas, pero todos los días hacen lo contrario a lo que imploran. ¿Ya tiene pláticas o danos cristas para apoyar estas formales? Ahí será el pueblo el que los inicie, nosotros también vamos a hacer lo propio.